¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este círculo de ajedrez José Rol Capablanca donde vamos a probar algo nuevo y es que vamos a darle una oportunidad a la aplicación de Puzzle Rush, el famoso entrenador de chesscom que está causando furor en las redes sociales. Donde veis a jugadores como Nakamura, Karuana, los jovencitos americanos, etc. jugando y tratando de resolver el máximo número posible de puzles en 5 minutos, un máximo de 3 errores. Seguro que muchos de vuestros amigos, al igual que pasa con los míos, están también enganchados y es que es súper adictivo. Yo creo que han dado en el clavo con esta aplicación. El anterior entrenador no me daba más, pero este la verdad es que me tiene totalmente cautivado. La barrera de los 40 me parece muy difícil, de hecho he estado jugando ya bastante esta mañana, que lo he descubierto me he viciado mucho y no he logrado todavía lograr pasarla, así que vamos a ver si tratamos de acercarnos un poquito. Los primeros problemas son bastante sencillos, vais a ver, pero luego pues empieza a complicarse la cosa. Así que vamos a tratar de ir un poquito rápido en esta primera fase, para que luego cuando se complique la cosa tengamos todavía tiempo para pensar algo, ¿no? Bueno, aburrachos. Ya veis que un punto por cada problema que resolvamos bien. Muy fácil las reglas, sin trampa ni cartón. Y aquí, ¿qué? Toda la chica. Caballo por 6, caballo por 7, rey de 7 quizás. Mate, mate en una, los mates en una los tenemos que ver, tenemos que ser capaces de ver los mates en una. Ya me iba a comer el caballo, ya había mate en una, que hubiese sido un disgusto, porque nos la pone por mala. Pensé que iba a comer el alfil F4 ahí a lo traidor, ¿no? Pero no. Aquí como en... Salvo el alfil, ¿no? Y este otro lo cierro. A ver, torre por aquí, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué me estoy liando? Que hay un caballo de 3. Nada, a ver. No, hay un alfil F4 B2 al final de la variante, ¿no? O sea, como aquí alfil F4 B2. ¿En qué momento hay que hacer el alfil F4? Daba por F4 primero. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué manera de colapsar? Es que es fallar una y... No falla. Fallar una y colapsar. El rancho colapso que dirían los amigos de Chis24. ¡Vamos! Me costaba ver eso, de madre mía. Ay, ya, 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 ya. ¡Dama, eh! ¡Ay! ¡Dura, eh! ¡Qué bonito! Como aquí, ¿no? Cuidado con el fil de 7. Bueno. ¡Jaque! 39, bueno, torre C4, ¿no? No me ha dado tiempo, pero un segundito. Pero bueno, estamos ahí, no estamos cerca. Bueno, chicos, pues ya veis que la barrera de los 40 de momento sigue siendo infranqueable. Nos hemos quedado cerca, pero todavía hay que apurar un poquito más. No obstante, bueno, os digo que hay gente que sí que lo consigue, ¿eh? Mi amigo, el maestro internacional, Carlos Suárez, me ha dicho que ha llegado incluso a la filiolera de 43, muy cerca de las cifras de algunos de los superjugadores que podéis ver en la clasificación. Os invito a que lo probéis vosotros mismos y que, pues, me contéis en los comentarios cuánta puntuación lográis conseguir en este Puzzle Rush. Yo, por mi parte, pues seguiré entrenando y trataré de conseguir romper esa barrera de los 40. Bueno, si os ha gustado el vídeo de hoy, os agradecemos que nos apoyéis dando el like. Ya sabéis, solo tenéis que dar clic en el icono del dedito para arriba. Y, bueno, pues, sin más, os invito a uniros al canal si todavía no os habéis suscrito. No dudéis en suscribiros y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Os invitamos también a ver los vídeos que todavía tengáis pendientes del canal. Y, sin más, nos vemos en este círculo ajedrez de José Rolca Blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero, sobre todo, con ajedrez para todos.